¡Vamos a Aniceto Arce! ¡Unidad educativa Aniceto Arce! ¡Vamos a hacer una invitación a las 10 de la mañana! ¡Lunes, lunes! ¡6 de septiembre! ¡Lunes de mañana se estará elevando la conservación! ¡Vamos a Aniceto Arce! ¡Lunes de mañana! ¡Lunes de mañana! Música 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 ¡Gracias! 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 Señoritas, ¡Me affronta la iglesia más! ¡Me conocian los colores! ¡Los guapo! ¡Los guapo! ¡Señores! ¡Los guapo! ¡Los guapo! ¡Los guapo! ¡Los guapo! Tenemos presente en lo que es nuestra capital Felicidades, felicitaciones, felicitaciones A la cabeza de su director, Wilfred Yucra Que también hacen su participación A la cabeza de su director, Wilfred Yucra Que también hacen su participación A la cabeza de su director, Wilfred Yucra Que también hacen su participación A la cabeza de su director, Wilfred A la cabeza de su director A la cabeza de su director A la cabeza de su director